¿Dónde vamos ahora? Abajo, supongo. ¿Supones? Sí, todo esto es nuevo. Reciente. Parece que el Nexus se encuentra debajo del ascensor gravitatorio que lleva a la torre. Debemos dar con él. ¡Todo se salvo! 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 ¡Sale! ¡Para cruzar! ¡Sacrificio! ¡Para cruzar! ¡Más desterrados! ¡Prepárenos para disparar! ¡Es una carrera! ¡Los dispara! ¡Todavía no lo he acabado! ¿Más desterrados? ¿Qué hacen aquí? Protegerás, Willy Saria. Vale. ¿Funcionará? ¿Tú qué crees? Si te digo lo que yo... ¡Ah! Vale. ¡Sarcasmo! ¡También eres gracioso! ¿Quién será? ¡Bueno, la recompensa será mía! ¡No hay quien metiendo una emboscada! ¡No hay quien metiendo una emboscada! ¡No hay quien metiendo una emboscada! ¡Fatán, después de matarte te dejo que me dispares! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno. Sin duda ha sido diferente. ¿Y ahora qué? ¡Abajo! ¡Yumí! ¡No ha estado mal! ¿Quieres repetirlo? ¿Dónde vamos ahora? No debe de andar lejos. Vamos a echar un vistazo. Los espacios son finitos del contrato de la noche. Yo veo en tus ojos abiertos. Noche nacida de la eternidad perdida y del tiempo. Esto no pinta bien. Vamos a tener que buscar un modo de cruzar este abismo. ¿Podemos usar ese teleférico? Sí, sí que podemos. Llévame hasta allí. Ok, teleférico activado. CP, cuidado. Vienen centinelas. ¡Gracias! Ok, teleférico activado Jefe, cuidado, vienen centinelas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Capitán Jacob Case Su nave era la Pillar of Fortune ¿Qué le ocurrió? Murió Lo perdimos en el primer anillo que encontramos Al igual que los demás, serás fuerte, rápido, maliante, maliante, maliante Pero tú tenías algo que los demás Algo que solo yo vi Lo adivinas Suerte Algo superviviente más Solo interferencias No hubo elección ¿Algo el Echos? Destruimos el primer anillo Perdimos a un montón de buena gente Lo siento Lo siento, no sé cómo puedes seguir ¿Qué solicitarías? No tengo elección Tú misma Quizá es mi proclamación Por fin Lo hiciste Como siempre Esta vez no te acompañaré Debemos cuidar el uno del otro Y es suicidio Ella me salvó Pero yo no pude salvarla ¿Te culpas a ti mismo? Sí ¿Estás seguro? Me notará Seré vulnerable ante ella Podría ser todo un desastre Yo cuidaré de ti Está bien Vale Falsa alarma Esto no... ¿Por qué te opones A lo inevitable? Se acerca el orden La reforma será El nuevo comienzo Ayúdame Jefe El mundo revelará Sus secretos Los infinitos Volverán a este mundo De nuevo No es Posible No Bacera roja 034 ¿Qué haces? Chau Samway Tu me... Kelly Quer vous un equipo Hey, queremos un equipo ¿Cuidarme? Dijiste que me cuidarías, pero ibas a borrarme. Y tú me has detenido. Nos has puesto a todos en peligro. No, nos he salvado. Y no por ti. La reforma. Sí, sí. Ha comenzado. ¿Y qué? Mira lo que tengo. Programa de infiltración, ¿recuerdas? Violaste el protocolo. ¿Qué te pasa? Solo quería ayudarte. A todos. Valía la pena. Olvídalo. Tú, Ascensor. Acabemos con esto. ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video. ¿Tienes idea de en qué te estás metiendo? El encéfalo del Monitor ha cumplido su propósito. La reforma ha comenzado. Nada puede detenerla. Los encontrarán. La reforma ha comenzado. La reforma ha comenzado.